Bien amigos, buenos días, tardes, noches. Nos encontramos con empresarios de Jiquilpan que están previamente en un conflicto en el tema de las terrazas. Nuestros empresarios que siempre han estado de alguna manera participando durante las ferias. No sé cuántos años tengas ya poniendo tu terraza. Yo siete. Siete años. ¿Cuál es el problema principal hoy? Pues que se encareció un poco el precio. Normalmente lo máximo que habíamos pagado eran 15 mil pesos y siempre incluía el mobiliario, toldo y un refrigerador. Y pues ahora se duplicó a 30 mil y no incluye ni toldo, ni mueble, ni refri, ni nada. ¿Este toldo, refri, lo ponía el ayuntamiento? Sí, ellos gestionaban con una cervecería que normalmente era Corona y un mes atrás gestionaban todo eso para traer los tres, cuatro días antes y nos entregaban el lugar ya pues solo para montar nuestras cosas. Muy bien. ¿Cuánto subió? ¿Cuánto se encareció? ¿En qué porcentaje se encareció este tema? Pues subió al doble. Lo más que yo llegué a pagar fueron 15 mil y ahora cuesta 30 mil sin toldo, sin refrigeradores y sin mobiliario. Muy bien. ¿Y esto faltando días para arrancar? ¿Cuándo empezaría? Otra cuestión es que empieza el día viernes, el día 12. Entonces tendríamos nada más ocho días de feria, cuando en ferias anteriores habíamos tenido 10, 11 o 12 días. Ahí pues se alarga un poquito y tenemos más posibilidad de sacar nuestra inversión. Pero en este caso pues se redujo a ocho días. Ellos nos comentan que podemos vender hasta el día 23. Pero pues honestamente después del 20 la gente se acaba la feria y ya no va a ir. Entonces van a ser días perdidos también ahí. ¿Qué dice la autoridad a esto? Pues que ya se tomó la decisión entre ellos y que son 30 mil pesos. Si queremos tomar el lugar y si no pues nos comentan que hay empresarios ya interesados en los lugares. Pero pues lo que estamos nosotros tratando de gestionar y llegar a algún arreglo con ellos es de que pues nos pongan los toldos o las condiciones que antes había para que valga los 30 mil pesos. Porque si no pues se nos está encareciendo casi 45 mil a los costos que vemos nosotros. O sea el refri, las sillas y todo el espacio que te rentan menos días te saldrían 45 mil. Esto es tres veces lo que estabas pagando. Preguntarte, ¿es rentable para ti con esas condiciones? Así ya no. Si fueran todavía los 30 y nos incluirían los toldos o si no hay refri no importa, hieleras, pero también las hieleras nos las rentan a nosotros. En este caso lo tendremos que rentar por nuestra cuenta. Muy bien, sabemos que te dedicas y tienes un negocio también de venta de bebidas preparadas. Así es. Y pues bueno, tu extensión y la posibilidad de ir adquiriendo algún dinero adicional es en la Feria del 20. Sí, claro. Tenemos un año que la Feria pasada pues no hubo y la situación pues también ha estado muy complicada económicamente para todos los negocios. ¿No le han planteado esta situación al alcalde? ¿Han tenido alguna entrevista directamente con él? Con él directamente no, pero hablamos con la tesorera y con el encargado de mercados que es Panchito Licea. Y pues él es el que nos ha dado la información que se ha tomado entre ellos. Nosotros le preguntábamos en qué se habían basado o si había algún tabulador, porque no sabemos, desconocemos. Y nos habían dicho que sí, que se iba a cobrar lo que costaba el permiso de un bar para vender alcohol. Nosotros investigamos y se supone que son casi 15 mil pesos. Entonces no sé realmente en qué se estén basando. Y pues es lo que nosotros queremos, llegar a un acuerdo con ellos. ¿Cuántos empresarios son? Creo que son 14 o 13 terrazas las que se quieren poner. ¿Qué pasaría si no llegan a ningún acuerdo? ¿No habría terrazas? ¿O entraría alguien más a cubrirse ese espacio? Creo que entrarían otros empresarios. Nosotros no sabemos quién, pero nos comentaron que de igual forma si no los queremos los lugares, que cuesta eso. Y si no lo queremos lo van a tomar otros empresarios, no sabemos quién. ¿Algo más que quieras compartir que esté pasando en este momento, que sea tu sentir? Pues nada, solamente que tratemos de reconsiderar eso, o más bien ellos, y que se pongan un poquito también en nuestro lugar. Y que consideren que son ocho días nada más, y que no se nos está brindando lo que anteriormente daba la terraza. Ya venía pues con mueble y todo eso. Muy bien. Será todo. Bueno, gracias. Gracias. Vamos a ver si alguien nos quiere plantear por aquí otra empresaria. Hola, buenas tardes. ¿Me quieres regalar tu participación? ¿No? Bueno. Este, hola. Pues bueno, esta es parte de lo que está aconteciendo aquí. Vamos a esperar, este, habíamos acordado, habíamos visto que van a salir en unos minutos a dar, este, la postura por parte del ayuntamiento. Vamos a esperar este, este tiempo. En este momento se está llevando la reunión para, para poderlo hacer. Y bueno, tenemos otro empresario por acá. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, platícanos un poquito tu sentir en este entorno, en este caso que está pasando en Giquilpa. No, pues lo que pasa, quieren cobrar 30 mil pesos por un pedazo que no nos van a ofrecer toldo, este, mesas, sillas. Más aparte se tiene que rentar, vamos a trabajar de gratis casi casi. O sea, sí sale, pero ellos van a hacer el verdadero negocio, no nosotros. Nosotros vamos a aventarnos la chinga. ¿Cuántos años tienes poniendo terraza? No, yo de hecho le voy a ayudar a Norma este año, pero, pero yo había puesto años anteriores y siempre han cobrado 10, 15 mil pesos. No sé por qué el costo tan elevado dicen que es para la feria, pero el dinero queda entre el pueblo. La gente es la que consume, la gente lo deja aquí. Y entonces, los pequeños comerciantes que somos nosotros, empresarios, somos los que cooperamos para la feria o ellos hacen el verdadero negocio. Porque a nosotros no nos conviene. O sea, trabajamos 10 días de gratis y el dinero dónde queda. Dicen que va a haber transparencia, pero eso lo han prometido chingo de gobiernos y siempre pasa lo mismo. Hoy la feria este año está peor, más caro todo y no sabemos si sacamos nuestro dinero. Ocho días. Antes convenía, ahorita no conviene mucho, es mucho trabajo y ganar poco. Ellos hacen el verdadero negocio, 30 mil pesos, ellos no hacen nada, nosotros vamos a meter la friega, nosotros vamos a meter el billete. Que a nosotros nos ha costado porque trabajamos bien, piensan, nos ganamos el dinero bien. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Es todo. Bueno. Por acá está también nuestro amigo Locotrón. Buenas. Pues también te conocemos del ramo empresarial, amigo, pues no es la primera vez que coincidimos juntos. Más eventos y más partes, incluso nos ha tocado hacer empresas juntos. ¿Tu punto de vista de esto que está pasando? Fíjate, Carlos, que está muy complicado el asunto por el motivo de que cuando yo me apunté para las terrazas, yo pregunté el precio, obviamente, uno se informa antes de eso. Yo terrazas no he puesto, vamos a exclamar, pero pues yo he hecho varios eventos, yo sé cómo trabaja este asunto. En un momento que yo pregunté, a mí me dijeron que iba a salir lo del precio de una licencia de licor y me expusieron con exclamación que iba a salir lo del precio de una licencia de licor y me dijeron que era 30 mil. En ese momento yo me puse a investigar el reglamento y me aparece en el reglamento basado al 2021, porque hay un reglamento 2022, pero ese todavía no afecta, que el precio es de 165 humas. Las humas al parecer están en 89.72, el final de cuentas que la licencia de alcohol viene saliendo un total de 14 mil 800 y pico. Pero ahora llegando aquí, cuando yo les mencioné ese tema, me dijeron que no, que se iban a basar a metros cuadrados y que supuestamente el metro cuadrado estaba a mil, pero que estaban rebajándolo y lo iban a dejar en 30 mil. Pero tampoco quieren ofrecer toldos, muebles, barras, que eso, administraciones pasadas, sí lo ofrecían en el momento que hacen el convenio con la cervecería que compra la feria, pero ya no los quieren proporcionar, ni tampoco ellos, y no quieren basarse de precio. Y nos están diciendo que si no queremos pagar eso, se lo van a pasar a la empresa que está haciendo el baile. Y pues, no creo que sea conveniente, ¿verdad?, para el pueblo, porque van a ayudar a gente que es de afuera y no al pueblo. Muy bien, es tu primera vez que harías empresa en las terrazas. Sí. ¿Con este precio te convendría entrar o no te convendría entrar? Porque bueno, al final de cuentas eso es lo que están planteando. ¿La quieres o no la quieres? En este punto lo que se están sosteniendo ellos no conviene. ¿Por qué? Porque no estamos hablando nomás de 30 mil pesos, estamos hablando de precio de toldo, que es un toldo aproximadamente de lo que nos piden, estamos hablando de mil pesos por día. Ya la estamos subiendo a 38. Y aparte mueble, barra, y si ponemos grupo estamos hablando de 50 mil, o sea que se puede sacar 55 mil libres al día para pagar gastos y aparte tus empleados. Ya salió Martín, si gustas acompañarnos. Bueno, pues sí, yo decía que es un lugar que nadie lo ocupe y se reduzca. Pero si alguien más viene y quiere, le pasa. O sea, por eso les dimos la preferencia a los que se inscribieran. Bueno, pues, acá vamos a la luz. ¿Y entonces qué pasa? ¿Igual? O sea, que si se declina alguien, que ese lugar se quedara nulo, aunque viniera alguien más, lo que sea, para que fuera buena venta y puedan recuperar lo que, digamos, en cierta manera, se le está quitando la presidencia a 15 mil pesos más. Sí, pero si ahorita escogen, no hay más cuatro terrenos, los vamos a poner. Se ponen ustedes y si alguien después de ustedes viene, o sea, ya nosotros estamos dando la pauta que ustedes, como fueron los primeros que se inscribieron y hasta el día que se cerró, pues, este, trabajen o se trabajen con ustedes. Pero si ya hay, de ustedes declina alguien, pues, si alguien más viene y quiere entrarle, pues ya va a entrar directamente. Entonces, te puedo preguntar, ¿qué fue lo que hablaron para cambiar de opinión? Porque hace una semana me dijiste que iba a ser a precio de una licencia de alcohol. Y yo lo tengo el mensaje. Sí, que se estaba tomando a consideración. El mensaje, exacto, que dice, se va a basar a una licencia de alcohol. Se está tomando a consideración sobre lo que se cuesta una licencia de dinero. Sí, pero no me dijiste consideración. Tú me dijiste, va a costar lo de una licencia de alcohol, 30 mil pesos. Y en el reglamento buscamos y en realidad son como 14 mil 800 los de la licencia de alcohol. Y ahora que les pregunte eso, me la están cambiando que va a ser por metros cuadrados. No, lo que dijo el licenciado, que en otros lugares cobraban por metro cuadrado. O sea, no se estaba tomando esa pauta. ¿Y los 15 mil para qué los ocuparían? Si se quieren recuperar de la robadera que nos hicieron y que nos van a seguir haciendo los mismos gobiernos. O sea, no es algo que cambie. Cambia la persona, el gobierno y eso, pero siguen los mismos gobiernos. ¿Por qué lo elevaron al doble? O sea, los 15 mil pesos, ¿para qué lo van a utilizar ustedes? Ah, eso sí, yo no te lo puedo decir. Claro, lo tienen que decir a nosotros. Pero las estrategias que les dijimos, ¿por qué no las toman? Eso ya también se yo que quieren hablar con el presidente. Ya esa era otra cuestión. O sea, ahorita estamos viendo lo de si las necesita, si las van a elegir. Si las queremos, pero también hay que ser conscientes. Y ya, si alguien dice, pues yo quiero hablar, pues están en todo su derecho de poder platicar y solamente hacer la... Ellos llevan varios años poniendo terrazas, Jorge y Norma. Tienen demasiados años. Y no es justo que por el precio ellos declinen ya, todo Jiquilpan ya está acostumbrado a ir con ellos, todo Jiquilpan. Nada más por el precio de la presidencia, a lo mejor ya nadie. Entonces es como, si las quieren, si no, no. Entonces, ¿a quién ayudan? ¿A quién están ayudando? El dinero que se va a destinar para nuestros bolsillos, nada, ¿eh? Pero de nuestros bolsillos sí sale. ¿Para quién? ¿A quién le conviene el negocio este? Pues eso es lo que ya vimos hace ratito, lo que platicaba la tesorera. Pues a final de cuentas se expone, se expuso cómo se iba a trabajar y si no se es conveniente, pues no se... Pues yo pienso que es mejor hablar directamente con el Días y ver y llegar a un acuerdo porque ellos tienen mucho tiempo. Y aquí todos buscamos dinero. Y los que son nuevos también tienen ganas de empezar y emprender. Y los que son nuevos también tienen todo el derecho. Tenemos las mismas condiciones. Entonces, nosotros se habíamos preguntado en qué se habían basado para darnos el precio final de la terraza. A él le habían dicho que se iban a basar en el permiso de alcohol. Y después, hace rato nos dijeron que no, que se basaron a consideración entre el jefe de mercado, el oficial mayor y en presidencia. Entonces, lo tomaron a consideración, pero no nos están tomando también a consideración a nosotros. Yo digo que la feria es de todo el pueblo y pues un jiquilpense tiene que apoyar a un jiquilpense. Claramente lo dijo el presidente, entonces no le veo claro su eslogan. Por eso queremos hablar con él para ver el guión. Es que el dinero es para todos, no nada más para la presidencia. El dinero tiene que ser para los jiquilpenses. Si no es para los jiquilpenses, entonces se está repitiendo la misma historia que siempre se repite. ¿Cómo quieren avanzar como pueblo si no apoyan al pueblo? ¿De qué se trata entonces el verdadero cambio? El cambio lo hacemos nosotros. Pero si no lo escuchan nosotros, entonces el cambio ¿cómo se tiene que lograr? Martín, algo que nos quieras comentar. Simplemente la instrucción que tenemos es si quieren acceder a lo que se expuso sobre el precio de las terrazas, adelante. Ya me dicen que quieren hablar con él. Y ahí ya ellos tendrían que pasar a la oficina de presidencia para que si les dan una cita ahorita o después. Gracias. Pues que salga. Bien, pues bueno, están esperando al alcalde. Está también la regidora. ¿Regidora quiere comentar algo? No, es que mire, la señora tesorera pues la que les explicó y les dijo los puntos. La mera verdad pues, como se dice, pues nadie nos obliga. Pero ellos sabrán, tomarán su mayor decisión. Yo jamás había estado, es más, no tenía ni idea de lo que eran las terrazas, de qué proceso se llevaba. Pero ahorita que estoy viendo y estoy oyendo y ya escuchamos, el presidente nos dijo pues que ese es su costo, ese es su precio. Ahorita lo especificó muy bien la tesorera. Y pues yo respeto, respeto ahorita las decisiones. Sabemos, pues ustedes saben bien cómo agarramos toda la situación. Entonces, pero ahorita, a lo mejor ahorita se deciden y se aceptan. Y pues bienvenidos. Pues bueno, amigos, esto es lo que está aconteciendo hoy en Jitilpan. Los empresarios que habitualmente hacen terrazas, hoy se les subió el precio. El doble se les está diciendo. Y quitando algunas condiciones. Y se, pues están en esta puja, en esta pugna, en esta participación con el alcalde. Y están esperando a que salga, que sean recibidos por el alcalde municipal. Para llegar a algún acuerdo, el alcalde, pues bueno, acabas de escuchar la postura, tanto del alcalde como de los funcionarios públicos. Son 30 mil pesos por terraza. Y esta es la información que está aconteciendo hoy en Jitilpan, Michoacán. Se encuentra aquí con nosotros también la señora Gloria, que empezó a transmitir este evento. Y nosotros, pues bueno, aquí estamos esperando a ver qué es lo que acontece, qué es lo que dice el alcalde. Vamos a dejarte el audio de este, en este momento, esperar unos minutos a ver qué es la postura. En este momento, pues bueno, vemos a los funcionarios que se están reuniendo, que están poniéndose de acuerdo. ¿Qué versión o qué es lo que van a decir? En este momento, pues bueno, está la tesorera. Está atendiendo el alcalde. Y pues bueno, vamos a esperar qué es la postura que está asumiendo el alcalde. Y pues bueno, vamos a ver si nos, si nos, si tiene a bien, este, darnos su punto de vista. Así que vamos a esperar un momento. Vamos a dejarte el audio de lo que está aconteciendo aquí. Gracias. 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 Se han atendido los empresarios de las terrazas en Jiquilpan. Gloria, tú alcanzaste a llegar más temprano que yo. Sí, desde el principio con ellos. La tesorera vimos una actitud que no te pudo contestar en base a qué reglamento se basó. Ellos decían que tenían, ellos les preguntan en qué reglamento está de la ley, del diario oficial de la federación, decían que no, que era reglamento interno. Al preguntarle yo qué reglamento interno, dice que no, que no dijeron, cuando sí lo dijeron. Ahí está grabado y ahí está cuando dice que es reglamento interno. Al final de cuentas no supo ni qué onda, pero pues ya. Vamos a esperar ahorita a ver si sale el presidente porque ellos ya tienen más de una hora aquí. Y no los ha tenido. La cuestión es si nos va a permitir entrar a la reunión. Mira, hace rato yo no estaba, ellos me llamaron por la situación de que este muchacho, Flavio, les dijo que no podía grabar a ellos. Entonces, por lo tanto, me hablaron a mí para que yo les venía a acompañar. A mí no me dijo que no podía grabar. De alguna manera sí me permitieron. Pero hay que esperar ahorita las posiciones que van a tomar. Pues bueno, seguimos a la expectativa de lo que está pasando hoy en Jiquilpan con los empresarios que hacen terraza y que hoy quieren y piden que se les baje el costo y que tengan el ayuntamiento una postura un poquito más abierta para ser apoyados. Así que, pues bueno, la opinión más importante es la tuya. La información aquí está. Y desde luego, tu opinión es la más importante. Así que nosotros solamente estamos informando, no juzgamos. Vamos a ver, en este momento se está llevando a cabo al interior. Vemos que han puesto ya una barda también, una oficina, se ha crecido la oficina. Ya hay, este, hola Charly, otra, una antesala, antes de entrar al, a la, a la oficina del presidente. Así que, pues bueno, eso es lo que está pasando. La opinión más importante es la tuya. Dejen los comentarios, ayúdanos a compartir. Como siempre, solamente te planteamos la información. Te volvemos a recapitular, los empresarios que hacen terrazas siempre, más de siete años, como lo es Norma, que está en esta entrevista. Pues lo único que solicitan es que se les igualen las condiciones que se estaban dando en, durante todos estos años, en administraciones anteriores, o que les bajen el precio. Vamos a seguir esperando. Bueno, estamos en la espera. Han pedido y han solicitado hablar con el alcalde. Al momento han entrado a la oficina del alcalde, la directora, la presidenta del DIF. El presidente está adentro. Está también el contralor, lo que hemos visto que ha entrado, y la tesorera municipal, junto con el administrador de mercados. Están ahí en la oficina del presidente. Esperemos que ahorita salgan con una postura que sea, pues de alguna manera, un conveniente a todos los sentidos, y que los empresarios de Jiquilpan puedan seguir haciendo empresa. Que los empresarios que quieran venir de fuera sean también bienvenidos. Así que, pues hoy, esto es lo que está pasando. El funcionario que dice es que no es el que estaba en el M88. Sí, ya se meritó, Flavio. Él fue el que les dijo que tenían que tener un permiso para grabar. Bueno, ¿cómo? Él fue el que seguió gritándonos aquí, ¿verdad? Que las mesas no eran para sentarnos. Pues, ¿cómo cambian los papeles tan rápido? Horrible. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Subieron al cárcel y se marearon. Pues, ojalá todo salga y se resuelva con bien para nuestros empresarios, amigos jiquilpenses, que están, pues, tratando de hacer empresa. Nuestro DJ Locotrón, también ya bien popular. Ahí está, hoy buscando tener su terraza. Y, pues, sí, vamos a disfrutar de la terraza del DJ Locotrón. Así que, esperemos lleguen a un buen acuerdo para escuchar buena música ahí en un ambiente de terraza. ¿Dónde le ibas a poner, amigo? A ver, platícanos ya en el comercial, si es que se da. Pues, tampoco uno decide dónde la van a poner. Ah, ok. Yo pensé que ya se habían asignado el lugar. No. Va a ser en el Gallito y como te la quieran dar. Tampoco no escoges tú tu lugar, ¿verdad? Bueno, este, ojalá te den, pues, un buen, te toque. ¿Dónde te pongan? Yo sé que va a haber buen ambiente. Ahí la terraza del DJ Locotrón. ¿Cómo le vas a poner? Pues, estamos viendo primero si se hace, ¿verdad? Bueno, si se llegara a dar, ¿cómo le ibas a poner? No tengo idea todavía, pero... Vamos a buscar algo bueno. Pero buena música y vamos a escuchar ahí. Todos los días. Eso, eso. Mi buen amigo DJ Locotrón, ya bien internacionalmente famoso allá en Nueva York. ¿Qué discotec tocabas por allá, amigo? Muchas discotec por allá en Nueva York. Y, pues, bueno, hoy anda por aquí y también, pues, bueno. Bueno, así que, pues, amigos, seguimos, seguimos, este, nos informando lo que está aconteciendo hoy en torno a la feria. Este problema que se ha suscitado, este, de alguna manera, este conflicto que se está suscitando entre empresarios jiquilpenses y lo que viene siendo el presidente municipal. Hoy, este, pues, estamos a la espera de que pudiera salir el alcalde, si es que va a salir a atenderlos. Y si no, pues, bueno, regresamos, regresamos más al ratito en otro like para ver qué pasa. Estamos a la espera. Ya salió el contralor. Ya lo alcanzamos a ver. Ya salió la presidenta del DIF también. Vamos a ver si va a salir el alcalde. Y, pues, estamos a la espera de que alguien quiera dar, este, algún posicionamiento también por parte de la administración del doctor Elías Barajas Bautista. También vemos que se está llevando a cabo la parte de la auditoría. Continúa el, a los auditores. Vamos a esperar. Habían dicho que, que quince días. Ya ha pasado un poquito más de tiempo. Vamos a esperar a ver qué, qué acontece. Pues, bueno, amigos, creo que se está haciendo muy largo este live sin, en la espera, en la espera de, en la espera de este pronunciamiento por parte de, del, del alcalde. Vamos a esperar unos minutos más. Y, pues, bueno, mientras tanto, vamos a ver si, si nos atiende y nos recibe y que dé su punto de vista el, el propio alcalde y puedas escuchar también el posicionamiento del alcalde. Y, pues, bueno, ante este, pues, conflicto, de alguna manera, esta parte que están pidiendo los empresarios se han ido a sentar porque, bueno, ya la espera. Ya, pues, llevamos veintisiete minutos de este live. Así que, pues, vamos a esperar. Salen a las cuatro, se supone. Entonces, hay que esperarnos. Volvemos a conectar en cuanto tengamos más información. Gracias. 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 ¡Gracias.